Para beber Vale Pro... Prosigamos Hola, buenas tardes Que no puedo abrir la puerta Y no puedo abrir la siguiente puerta No Una era más rápida como la suerte ¿Cuál era la palabra de la que había hecho ahí? No Realmente no había acabado Ok, de pronto Voy a cerrar la puerta ¡Hola! Atención ahora. Escucha de cuidado. Escucha. El sistema de seguridad de hotel está frío. Algunas de las canas de seguridad se han desactivado. Y algunos de los corredores clave han sido bloqueados. Incluso el que está en el parque de parques. Necesita ser rechazado. Si te digo que tu cara me da más miedo que la de los zombis. Lo instalamos manualmente en un servicio de servicio. Primero tienes que llegar a pasar a esos psicos. Yo trabajaba con esos malditos. ¡Oh Dios mío! Rebootarlo no es difícil. Pero toma un poco de tiempo. Seguid las instrucciones en pantalla y no debería haber ningún problema. Cuidado tu cara. ¿Quién sabe quién es y qué está ahí? Voy a probar los baterías. ¡Vamos a poner losatterias! ¡Son las baterías! ¡Buenas! Lo mira ahora En un momento Espérate Es que no miro Instagram Nunca ve Bueno, voy a silenciarme Que es un audio Gracias por ver el video No, es más No es un secreto Anas te va a pasar Una playlist De Spotify Que vas a seguir Y vas a darle A captura Y se lo vas a pasar A esta buena chica ¿Vale? Y se va a ir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Va a beber algo, espérate. Gracias. No me muerda la oreja. No me muerda la oreja. Me sigue muerda la oreja. ¡Puto! Vale. Nada, seguir y pasarle... Eh... Captura de que... Le sigue. Ya está. No me muerda la oreja. 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 Sí, no me muerda la oreja. Vale Para limpiar la sala Antes de nada Ya está Pues ya está No, darle me gusta Justamente a una playlist Es como seguirle Porque luego te salen Recomendados Cosas De la playlist Porque no es una persona Como tal ¿Sabes? ¿Tu madre ha hecho? Bien La puerta de la sala de parque Está instalada Y una gran parte del sistema Está en la vuelta de nuevo Estoy solo preocupado De la puerta de la sala de parque No 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 Voy a asegurarme Menos mal Que esto no es dais light Porque si no Habría Debe Y Hay No me acuerdo si en el original había zombies especiales Venga, hasta luego Ok Chao Hay que decir que te sientes potente con esta mierda Vamos de paseo En un camión nuevo ¿Era necesario? No Tenía que hacerlo Sí Vale Voy a poner una cosa de esta para que me ponga música y así voy añadiendo cosas divertidas Ok Diferentes, no divertidas Yo para conocer gente nueva más o menos del mismo estilo utilizo este Google de random ¿Sabes? Que pones un músico y te ponen músicos parecidos ¿Sabes? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tengo una voz? Yo tengo 17.000 pavos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A menos que sea transportar algo. No. 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 ¿Qué estoy viendo? ¡Eh! ¡Que te mueras, coño! Va a timar, tío ¿Dónde? 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 Toma ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Eh! ¡Ah! 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 Si no te ha matado un golpe, ya no me interesa matarte Tiene por favor que hay algo para beber Menos mal Tiene agua No puede afectar a ver ¡Ciento cincuenta! ¡Nope! ¡Nope! ¡Golad! ¡Golad! ¡Escuchadlo! ¡Suscríbete! 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 Bueno ¿Dónde hay Nicolai? Tengo que salir de aquí, amigos. A pronto este lugar estará subiendo con esas cosas. Antes de que nos rompamos, vi un búnker por la pared. Una vez dentro, sería un gran lugar para nos esconder. Muy defensa. Sin embargo, está encargado por esos malditos infectados. Si pudiéramos irnos al búnker, garantizo que no necesito este héroe. ¡Vaya! ¡Venga, Ruso! Ruso, ¿qué es eso que tienes en el brazo? No te habrán mordido, ¿no? ¿Por qué andas así, tío? ¿Por qué todo el mundo anda así? Madre. Puto Ruso. Que seas Ruso no eres inmortal, aunque seas Ruso, ¿eh? O sí. No. No. No es inmortal. No. 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 Pero no es así. No. No, no. A comer, yo me iré después de esta misión también Vale Sí, sí, tú sigue, tú sigue Eso sí, como si digas así a lo mejor te matan, ¿sabes? Hombre, si es que la han quitado ya la mitad de la vida, tío ¿Querés una coca o algo ahí en el puesto? Es verdad, el tío es bueno luchando, pero... Pero es que se olvida que no es inmortal Tío, a ver O vas para arriba o vas para abajo Pero si vas para arriba y luego bajas de nuevo Mal vas Así como datos Aquí ya he venido yo Y estaba cerrado Con lo cual, ¿alguien ha entrado antes que nosotros? Gracias, mis amigos Aquí hay un poco de algo para tus problemas Me gusta El helicóptero Interesado Interesado Ok Bien Bien Dile este reino Él sabrá que te vienes de mí Ahora, ¡vá! Literalmente es lo primero que he pillado Buenas Joder, Guille Vienes cuando... Casi voy a cortar ya, ¿sabes? Eh, ¿una hora justo ahora mismo? Twitch no me ha avisado ¿Y Discord tampoco? Joder, lobo Siempre cagándola Esto no ha sido mi culpa Ha sido Twitch Bueno, sé, tío Voy a ir caminando Hasta que haga el cargado rápido Y... Y me piro No, no No lo tengo activado Lo tengo como timing Simplemente Es más Está ahí arriba Justo cuando has dicho Buenas El mensaje que ha dicho el bot Es ese Vago de metro Ok Pues... Ya está Creo que me voy a cortar ya De hecho Porque Una vez que termine la misión En teoría Ya se guarda Discorso y Guillermo Ok Voy a volver a Pache Y cuando paga la Pache Y el tío me diga Oh, gracias por hacer esto Que no sé qué No sé cuánto Termino directo Muchas gracias por tu preocupación Vale Uy Desde el móvil También avisa Si estás en directo Discord siempre avisa Lo único que tienes que tener puestas Las notificaciones Yo por eso tengo el Discord Más que nada Eh... Porque Twitch avisa Igual que Youtube Cuando quiere A un porcentaje Realmente El Discord Fue justamente por eso Porque dije Voy a poner Que avise por ahí Y así al menos El aviso se queda Vale Vale Yo por favor Porque voy a poner Un porcentaje